Si es hora con 19 grados va a bajar la temperatura, ¿cómo va a estar la noche de hoy? ¿Ideal para qué, Leito? Bueno, Capel, muy buenas tardes. Va a estar ideal en realidad para estar en casa, encerrado un poquitito porque la temperatura va a ir bajando y todavía, a pesar que las condiciones han mejorado, todavía queda un resto de inestabilidad en la ciudad de Buenos Aires y alrededores. Podemos llegar a tener alguna precipitación en forma aislada, en horas de la madrugada principalmente, así que todavía a tener precaución. Bueno, insisto, igualmente van a ser fenómenos débiles en forma aislada, nada significativo, nada que ver con los días pasados del temporal tan intenso. Tampoco ni siquiera va a ser como la jornada de ayer, que fueron precipitaciones moderadas, en realidad de esta madrugada, que fueron precipitaciones moderadas. Durante la madrugada de mañana vamos a tener algunas lluvias, pero, insisto, muy débiles y en forma aislada, pero todavía queda este resto de nubosidad y el descenso importante de temperatura que se va a notar mañana por la mañana, pero principalmente el sábado, que va a ser la jornada más fría y el domingo también va a ser un día bastante fresco en la ciudad de Buenos Aires. Igual vos me proponés noche para quedarse en casa, de acuerdo a las particularidades que tiene esta noche por el tiempo y demás, pero ni qué hago en casa, no se me ocurre. Me quedo en casa, pero ¿qué se puede hacer? Mirá, como consejo para mí, desde mi punto de vista, yo te diría hacer una buena cena, algo al horno, una carnecita al horno con alguna salsa y una aurícula, pero eso para mí es un buen plan. No, no, va a querer que venga un temporal, que lleva una semana de corrida, no, no. Y por lo menos. Bueno, tenemos fotos del cielo de dónde. Tenemos una imagen del cielo de acá, de la ciudad de Buenos Aires, que la mandó un compañero, Daniel April, estaba en la zona de la autopista, Ilia, en ese momento en que se estaban registrando precipitaciones bastante importantes y dejó retratada la imagen con las lluvias. Y en ese momento un chaparrón que reducía la visibilidad de manera significativa. Fíjense, el auto que está adelante con las luces está prácticamente unos 15, 20 metros y se ve bastante borroso. Así que fue un momento en donde las precipitaciones fueron un poquitito más intensas. De todas maneras, siempre en un contexto de precipitaciones entre débiles y moderadas, pero en ese momento eran un poco más importantes y por eso se veía justamente la visibilidad reducida por el fenómeno de las precipitaciones. Fue una característica de la ciudad de Buenos Aires de esta mañana y también de varios puntos del país. Recién hacías la crónica de lo que había pasado en la ciudad de Santa Fe especialmente, pero también en otros puntos de la provincia de Entre Ríos, por ejemplo, que también sufrió tormentas fuertes. Y ahora lo principal está afectando lo que es la parte central del litoral, la provincia de Corrientes, que ahí está el alerta meteorológico por las probables tormentas fuertes que incluso ya se están registrando, insisto, en la provincia de Corrientes como epicentro de las tormentas fuertes. La gente se apiada, ¿no? Porque usted dijo una linda noche para quedarse en casa cocinando, agregó. Un desafío, ¿no? ¿Se puede encontrar con el delivery, por ejemplo, para amenizar la noche? Bueno, veo que lo tuyo no es el trabajo casero, pero bueno, si querés un delivery se puede hacer, se puede pedir algo. Lo principal, lo que sí tiene que estar sí o sí, es una buena película para poder disfrutar mientras se come. Una buena película. Tengo, tengo, tengo para ver algo en casa. No, me la hago sola. Gracias, Leito. Muchas gracias.